Andamo truches carimo vi, truches carimo vi Andamo truches carimo vi, truches carimo vi Andamo truches carimo vi, truches carimo vi Tru, 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 truches carimo vi No se dé problema, traigo hierba buena No se dé problema, traigo hierba buena Traigo un escarro, traigo lleno de balas Pa' los que son negros y el que se pase de lanza Ay, que machín suena la rola, rola Con el chichero, una oreja y el cinto, la pistola La troca blindada, como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Solo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila se me le pongo yo en ambiente La troca blindada, como el presidente Igual está el alfa con diamantes en los dientes Solo un camuchado y un chingo de gente Con un tequila se me le pongo yo en ambiente Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Póngelo en la cara, póngelo en la cara Que tú eres mi morra, que tú eres mi morra No sé de problema Traigo hierba buena No se de problema, traigo hierba buena No se de problema, traigo hierba buena Yo tengo una menore, que nada más de velo da misterio Ellos fueron los que llenan el cementerio Te toca la chingada, puertas de palomada Tú dices que eres un malo, pepa que te comas tu granada Yo no recibo reglas compás, ni raya de ninguno Privando un guapo y no salen con puno, puno Rulay en Guadalajara Tengo dos mexicanas y no quiero dejarlas Me la voy a llevar pa' santo domingo Pa' que conozcan los teteos los domingos Doscientos tigueres, to' con capucha Las mujeres de mi coro, to' son una trucha Quimbaracumbara, cumbaquimbamba Los peines, glopetas, martillo pa' atrás Aquí en este coro nos amo disfraz y te pasa de freco, te la dejo pisar Ponmelo en la cara, ponmelo en la cara, que tú eres mi morra, que tú eres mi morra Ponmelo en la cara, ponmelo en la cara, que tú eres mi morra Uno, dos, tres Paramelo Dos, tres Mamá No sé de problema No sé de problema No sé de problema Traigo hierba buena No se dé problema Traigo hierba buena Truches carimo vi 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 Y de boca Y que lo que Dile esa morra que mande su numero Ella dice que no Que te quiere de otra cosa Y que lo que ella me quiere dar En esta vuelta ando con tesos plumas El animal El criminal de Rex Yo Cha El